Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión del grupo ACD Media con nosotros en esta mañana un invitado que estuvo ahí desde temprano. Carlos Segura Foster fue administrador del Banco Agrícola y es miembro del Partido de la Liberación Dominicana de su Comité Central. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda todo? Bueno, déjame decirte, yo llego temprano porque si lo dejo para salir a la hora no llego. No llego, primero antes que después. Está duro el tránsito. Eso está difícil. Hasta la hora que yo salí, yo salí a las 6 y 15. Y ya no, ya. A esa hora ya está total de madre. Además de los tapones. La dificultad de cruzar esos puentes es tremendo. Pero un placer estar de nuevo con ustedes de aquí. Bueno, hay una pregunta de inicio. En esta semana el presidente de la República dijo que la producción y el ministro de Agricultura, que la producción agrícola está como nunca. Que hay hasta faltantes. Ha habido que poner especial en la venta de plátano porque están por pipá. Eso es así. Ustedes saben que esta gente se abrieron de mentiras, se han mantenido de mentiras. ¿Cuáles son estas gentes? Quienes no gobiernan. Recuerden de todas las mentiras que ustedes realizaron en la campaña y cómo lograron una inmerecida relación basada en mentiras. Entonces, se sostienen con mentiras. Antes de salir para acá, previendo que iba a tocar ese tema, porque lo vi ayer en la semana, pues, pulgué. Las publicaciones del Ministerio de Agricultura están al mes de junio. Usted entra ahora mismo a la página. A las cinco de la mañana, por lo menos, que yo las revisé, estaban al mes de junio. ¿Cómo saben que está bien? No sé. Pero yo tengo aquí uno de los informes que uno consigue fuera de la página oficial. Este es el que hace Viva Arroz. Esta es la producción del arroz. Aquí está el área de siembra. Aquí está la producción. El área recolectada. Y está la producción lograda. ¿Cuál es la producción? La producción al 31 de octubre, 11.8 millones de quintales de arroz. Queda noviembre y diciembre. Que si hay remanente de retoño, porque ya lo que estamos en fase de preparación de tierra para la siembra de invierno. Pero vamos a poner el mejor de los escenarios. ¿Qué implica esos 11 millones respecto a años anteriores? Bueno, óyeme, te voy a hacer la historia completa. Porque ellos son capaces de eliminar historia y de agregar historia falsa. Por ejemplo, ellos eliminaron la producción del año 2019, diciendo que era 13.1, cuando fue 14.1. Y yo lo tengo porque son las mismas publicaciones que ellos tienen, que yo uso. Yo nunca he usado nada, que ellos no lo publiquen. Tú puedes verlo, año 2019, cuando dice ahí que se produjo de arroz. Arriba, la primera línea. 14.094.658 quintales. Para que me echa fajillo, digo 14.1. ¿Sabe cuánto se produjo el año pasado que el último año completo? 13.5. Este mismo informe, que es el de ellos, cuando tú te vas al 18, la del 18 fue 13.8. Si usted compara el arroz, que es el principal alimento, y ve que el año pasado la producción se redujo a 300.000 quintales con relación al 2018, y que además el consumo se ha aumentado considerablemente por la población y además por el aumento del turismo. Entonces, usted entiende cuál es la realidad de lo que ellos presumen que es su exitosa política. ¿La importación exitosa? Hasta el 2020, lo más que había importado este país de arroz, porque tenía la obligación por contingente del acuerdo de ERCAT era 22.000 toneladas, que es el equivalente al consumo del país en ese momento de una semana. ¿Sabe a cuánto ha ascendido la importación del arroz en el presente año? 160.000 toneladas. Ocho veces más que la vez que más importó antes del 2020, antes de llegar a Uribe. Bueno, y esos 11.8, que es la producción a octubre, en el mejor de los casos, dicen todos los entendidos que va a llegar a 13 millones. Es decir, que con relación al 23, que fue menor a la del 18, también va a haber una reducción de 500.000 quintales del arroz, el principal alimento. Pero hace poco hubo una feria y ahí los representantes, las autoridades del Ministerio de Agricultura, hablaron de abastecimiento y garantías de arroz y que inclusive se preveía en ese momento de un aumento en la producción del cereal. No, no, de la producción no. Ellos realmente tienen una mayor oferta porque ha habido mayor importación. Importación. Sí, es decir, importación es una cosa diferente a producción. La producción aquí ha decaído porque ellos han privilegiado las importaciones con relación a la producción nacional. Esa es la realidad, entonces por eso se ve la oferta. ¿Pero eso solamente en el arroz o en todos los rubros? Aquí se importa batata, papa, que se produce entre meses. Aquí la habichuela, bueno, las estadísticas de la Dirección General de Adorno dice que ellos han triplicado las importaciones de alimentos en estos cuatro años. Pero aquí son productores de habichuelas, aquí siempre hay un tema ensamblado. Aquí se producía el 65% del consumo de habichuelas se producía aquí, eso anda por menos del 30% ahora mismo. Y este año va a bajar más, este año se va a sembrar como una cierta parte de la que se sembró el año pasado que fue afectada. Pero de todas maneras, ellos viven en el país de Alicia y su maravilla. Viven en una burbuja que la sostienen con mentira, parece que el glamour de la mentira se le está acabando porque cada día le salen más cosas que antes no salían. Y yo puedo analizar uno por uno los renglones porque aquí están todos los productos. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que sucede? Que ellos manipulan estadísticas y entonces presentan situaciones que no se corresponden con la realidad de lo que está sucediendo. Ayer junto con el ministro estaba el administrador del Banco Agrícola. Mire qué maravilla. Enero-Marzo. Ojalá que lo pueda enfocar la cámara. Sí, se ve, se está viendo. Oye, está fijo. ¿El azul qué significa? ¿El rojo qué significa? Arroz es el financiamiento azul, 777 millones. Que el arroz se come con habichuelas, carne y plátano. Sí. ¿Cuál es el otro rojo? 781 millones. Otros. El mundo, ¿con qué se comen otros? El destino otros. Eso es enero-marzo. Abril-junio. Déjeme ayudar. Préstamos en montos formalizados abril-junio 2024. Arroz es el azul y otros sigue siendo el rojo y el otros está incrementado. Mucho más, mucho más que el arroz. Entonces, mire cuál es la realidad. Te lo voy a decir por cantidad. Yo quiero que presente esta gráfica. Entonces, un paréntesis antes de saber, ¿qué significan otros? Bueno, al señor administrador... ¿Qué podemos englobar en otros en esa franja roja? Al señor administrador, junto con la cuestión del seguro agropecuario, se le hizo esa pregunta. Y él divagó, divagó y dijo, es que otros usan los contadores, esas pequeñas partidas que usted las coge todas pequeñas y las pone en una. Pero esas no son pequeñas. Y supera inclusive a lo que es preciso, que es el arroz. Y entonces, mire lo que sucede. ¿Por qué otros fueron tan grandes en el periodo electoral? Y lo voy a dejar así. En febrero, que fueron las elecciones municipales, 1932 préstamos. En mayo, que fueron las congresionales y presidenciales, 2236. Ya eso bajó a su normalidad, 1.010 préstamos en septiembre. Mírenlo aquí. Esa es la publicación oficial del Banco Agrícola. Aquí están los montos. ¿Puedo interpretar que ese dinero no se utilizó para agropecuario, sino para otra cosa? Y que ahí prevalecían los préstamos a otros. Porque otros en esos periodos que yo les he presentado, que son mayores que el arroz y que todo lo demás. Oye, te voy a hacer otra figura, pero déjame presentarles esto. Mira esa figurota que hay ahí. Mire la barra cómo se remonta en el mes de mayo, en el mes de las elecciones congresuales y presidenciales. De 2.610 millones para las municipales se incrementa. En abril, previo a mayo, 2.963, vamos a decir 64, porque agrégale 903.628. Y da un salto de canguro en mayo, 3.846.267.119 millones de pesos. Y usted coge que para usted lograr el monto prestado a otros, usted tiene que tomar prácticamente 30 cultivos de los que el pueblo americano se come, incluyendo el arroz, que es el principal cultivo. Y por otro lado, llama la atención que cuando usted desglosa esos préstamos por sucursales, la sucursal de Santo Domingo tiene el área de financiamiento muy retringida en Santo Domingo. Porque el área que financia está en la provincia de Santo Domingo, que es el Gran Santo Domingo. Pero el área de producción agropecuaria en el Gran Santo Domingo es muy pequeña, porque se limita a kilómetro 22, a Guerra, a San Luis. Para usted lograr llegar al monto prestado en la sucursal de Santo Domingo, aquí en la capital, usted tiene que sumar los préstamos de 20 sucursales del interior con mayor área de producción. Si eso no mueve a sopecha y obliga a una explicación de qué es lo que significa otro, que no es lo que trató de explicarle el señor administrador, que me escoja Dios confesado. Entonces, yo te lo puedo analizar porque esta gente, recuérdate del año 2021, por primera vez hemos alcanzado, por primera vez, y la aduana no habla de eso. La aduana ya se comprobó una reducción de 9 mil millones de pesos en lo que se proponía recaudar. Y usted coge el turismo, que continuaron, porque continuaron con el plan que venía desarrollándose desde los gobiernos del PLD, pero fundamentalmente el de Daniel que fijó la meta en 10 millones. Y usted se encuentra que la euforia, siguen presentando las estadísticas, pero la euforia se acabó porque tienen tres meses con una reducción notable de turistas y de visitantes. Don Carlos, a partir de estos temas económicos, el sector agropecuario, por ejemplo, estas explicaciones, el retiro de la propuesta de reforma fiscal. Entonces, ¿qué podemos esperar? Porque había un propósito de recaudar un dinero. El propósito sigue porque las obras siguen promoviéndose. Yo creo que a este gobierno no le falta dinero, porque el presidente se ufana, que a él le rinden los chelitos. No, pero eso fue en el pasado gobierno. Ahora le falta, ahora dice que falta. No, 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 pero vamos a analizar. ¿Por qué no deberían faltarle? Si usted desglosa la cantidad de préstamos que han tomado, más de 40 mil millones de dólares, más los avances que le han dado entidades, incluyendo la renovación de un contrato que faltaban siete años por vencerse y que le avanzaron siete mil y pico millones de dólares, y dijeron que era pausarlo. Siete millones. Siete millones. Sietecientos y pico millones. Sietecientos y setenta y cinco millones de dólares le avanzaron de la renovación de Aérodon. Y era para esto, para esto, para esto. Y usted se encuentra que todas las sobres están paradas. ¿Cuántas veces le han puesto fecha de inauguración al pedazo que están del metro, que tienen más de cuatro años ahí por terminar? Bueno, encontraron comenzados. Entonces, usted se encuentra con un país que ha recibido la mayor cantidad de recursos, pero que ha hecho la inversión más baja de los últimos sesenta años. Este es el gobierno que menos inversión ha hecho. Y eso tiene su explicación porque este gobierno, que en términos de números recibe catorce, en gasto corriente, fundamentalmente empleados y pensiones, está gastando diecinueve. Y si usted en su casa nada más le entran catorce y gasta diecinueve, es porque usted tiene que coger cinco prestados para los gastos corrientes. Y resulta que los gastos corrientes no reditúan. Usted se toma la realidad. Aquí no es falta de dinero. Aquí lo que hay es una falta de ejercicio y de cumplimiento de lo que debe hacerse. Pero por eso le pregunto, el gobierno apenas inicia, este gobierno, esta segunda gestión, esto es un nuevo gobierno de que se bautizó con la profundización del cambio. Apenas va a cumplir en estos días, los próximos dos días, tres meses. ¿Qué nos espera entonces ante la realidad que tenemos al día de hoy? Es que a través de otros, en todas las instituciones, no solamente en el Banco Agrícola, impusieron una reelección inmerecida a través de la compra de voluntad y a través de quédate en tu casa, no vaya a votar, creando la indiferencia por unas elecciones porque tenían el propósito de tener el dominio municipal, congresional y presidencial. Y lo tienen, pero no saben qué van a hacer con ellos. El problema es ese. Que salieron de viajes sin saber para dónde iban y ellos creen que llegaron. Y no han llegado. Entonces, todos los días, como no han llegado, se encuentran con un nido y se encuentran con un huevo. A todos los sitios de viajes se encuentran con un huevo. Entonces, así un país, con ese dilate, lo dijo una prominente empresaria, es que no sabemos para dónde vamos. No sabemos qué es lo que queremos. Pero un país, un gobierno que tiene una economía creciendo un 5%, ¿sabes dónde va? Bueno, pero cuando tú desgrosas ese 5%, tú tienes que llamarte la atención de por qué aquí se han caído las exportaciones. Porque, por ejemplo, ellos dicen, los dólares conseguidos por la exportación de oro y cacao son más que anteriormente. Y es verdad. Pero le falta decir que es a consecuencia de los altos precios que tienen esos productos. Porque de cacao, que es lo que yo sé, aquí bajó la exportación 16 mil toneladas. Pero han tenido más dólares porque el precio que acaba hoy es cuatro veces el que era antes. Don Carlos, lo que sí está seguro es lo que era una incertidumbre para el pueblo que a partir de ayer el presidente le dijo que va a haber abastecimiento de productos, de alimentos para las Navidades. Inclusive, permitió, autorizó lo que se había anunciado como prohibición que son las fiestas. Y no cabe duda de que va a haber mucha oferta porque aquí hay un festival de importaciones. Bueno, usted estaba hablando ahorita de las exportaciones de limones. Yo quiero que ustedes sepan, aquí se traen limones hasta fermentados de Perú. Aquí se traen batatas de Centroamérica y Sudamérica. Aquí se traen papas que se producen en tres meses. Aquí, tenemos el drama, lo pusieron los productores de pollo en esta semana. Aquí se ha creado un oligopolio que son productores, importadores y exportadores y exportadores de pollo. O sea, que el pequeño empresario, el microempresario de pollo no tiene cabida, no tiene espacio. De 700 productores que habían entre pollo y huevo, aquí quedan menos de 200 y de esos 200 se van con esta crisis más de la mitad. Óyeme bien. Aquí la producción... Pero esos son datos reales. No. De 700 a 200. Sí. Se han desaparecido 500 productores. Pero en todos los renglones. De los productores de piña dicen ellos mismos que desapareció el 50%. De los productores de cebolla desapareció el 65%. Por la peste de pocina africana aquí desapareció el 70% de los productores de celdos. Esa es la realidad de la producción. No importa. El discurso en la Junta Agroempresarial Dominicana del administrador allá en Bávaro dijo que la productividad en los ambientes controlados se redujo de 15 libras por metro a 7 libras y medio a la mitad. Entonces, yo simplemente recurro a lo que ellos publican para darle la realidad. Ahora, no me sorprende que haya mucha oferta porque cuando usted entra a la página de importación se encuentra con la siguiente situación. Aquí nunca se ha importado tanto como se importa ahora. ¿Usted quiere ver lo que ha sucedido con las importaciones? Pero siempre ha sido una queja en el tema, por ejemplo, de las habichuelas que se importa. Mire, por ejemplo, pollo que aquí es autosuficiente de 48.000 toneladas a 74.000 toneladas. Importación. Y hay suficiente producción de pollo. Pero son los mismos. Seis grandes empresas producen mucho, importan mucho y exportan mucho. pero la mayoría mire la carne de pollo ya incluyendo alas y picos y todo. Mire cómo sube en este gobierno. Entonces, con mucha importación es lógico que haya oferta. Ahora, eso no quiere decir que la producción de aquí. yo pido a todos que les interese el tema saber la realidad que hurgue en las estadísticas oficiales porque aquí hasta el 2023 que es la última que tengo completa, aquí la importación de alimentos se incrementó en tres. Entonces, lo lógico es que produciendo menos arroz haya más oferta de arroz. Pero hay que diferenciar, hay arroz diferente. Los arroces son como los vehículos. Usted tiene un Mercedes y tiene un Volkswagen. Usted tiene mucho arroz y otra cosa que se parece al arroz. Gracias, don Carlos. Don Carlos Segura Foster, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y también administró el Banco Agrícola de República Dominicana. Ustedes también las gracias. Hasta mañana si Dios quiere una nueva entrega de Diálogo Urgente. Diálogo Urgente Diálogo 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 Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente